Muy bien, el primer plato de la noche es sencillo. Trucha frita. Qué sabía. Ustedes saben una cosa, yo hago trucha una vez por semana, porque es el único plato, el único pescado que le gusta a mi hija. Así que, este, este mío, que venga la trucha. Miren cómo apuntan, qué lindo, qué lindo, qué lindo, cómo apuntan, cómo apuntan en su libretita, qué lindo. Bueno, para que vean que queremos empezar esta noche con el pie derecho, señores, que los queremos, que los queremos, que los adoramos, que somos gente considerada, que queremos que ustedes prosperen en esta competencia, pero sobre todo, no queremos que por su culpa el Perú se divida, señores. Les vamos a dar la receta, señores, les vamos a dar la receta. Receta, 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 receta con receta, todo es más fácil. Viene un amigo especial para darle la receta el día de hoy, así que, por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso al atún totus. ¡Bravo! Cae bien, cae bien, porque trae la receta. Además, miren con qué vitalidad entra. El atún totus cae bien en cualquier momento del día y lo pueden disfrutar en el momento en el que ustedes deseen. Eso sí, el checho atuncito totus no va a tener la receta, caballero. ¿Qué le vamos a hacer? Atún totus que llega nutritivo para llenarnos de energía. Apúrate, pues, checho, esta receta la comparto contigo. Pelá, pero un ratito, porque, como sabes, vamos a hacer este plato con trucha. Trucha, claro. Pero no cualquier trucha. Ah, no, no cualquier, me imagino. ¿Cuál, cuál, cuál trucha? Vamos a hacer con trucha totus. Ah, espectacular. Que es una buena fuente de omega-3, que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y, además, esta proteína equilibra el sistema nervioso. Increíble. Escuchaste, atún totul, todos los beneficios de esta maravillosa proteína. Lo máximo, sí. Ahora sí, información importante. Para la preparación de este primer plato de la noche, vamos a tener exactamente... ¿En serio? ¿Tan poquito? ¿No? ¿Qué? Bueno, es lo que hay. Es que a medida, a medida que va avanzando el nivel, sí, pues, tienes razón. Las cosas se tienen que poner más extremas, es cierto. 40 minutos, señor Isla. 40 minutos para hacer dos porciones, señores. 40 minutos sobrados. Sobrados. Vamos, 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 vamos. Dame menos, dame menos, dame menos, dame menos que lo hacemos, dame menos que lo hacemos. ¡Estamos listos! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A trucha fritar! Bueno, mi queridísimo atún totus, ha sido increíble tenerte aquí. Gracias por acompañarnos, ¿eh? La verdad que me ha caído espectacular. Es que el atún totus cae bien en todo momento. El atún totus tiene un alto índice de proteína y nutrientes buenos para la salud. Corre a totus y encuéntralo. A unos preciazos. Chao, atún totus, ¿eh? Hasta la próxima, hermano. Gracias. Es que bien me ha caído. Es que cae bien en todo momento. Bueno, ahora cada vez somos menos participantes y eso me viene bien porque chocarme con el bracito así no sería buena idea. Hoy así traje mis lentes. Ahora sí puedo leer los condimentos. Están todos cochinos, pero porque han estado en la cocina. Queridos jurados, ¿cuáles serían las mayores dificultades para hacer esta trucha frita? ¿Y qué recomendaciones le podrían dar a la gente en sus casas? Bueno, en el caso de los participantes, como ahorita tienen que presentar cuatro truchas enteras y solo hay tres participantes, yo lo que haría es hacerlo a doble sartén, ¿no? En este caso es una fritura plana, ¿no? No es una fritura profunda como estamos acostumbrados, sino es una buena cantidad de aceite, pero que no llega a cubrir por completo la pieza de trucha. Y me parece muy importante que empiecen por el lado de la piel. El lado de la piel debe ser el primero que entre en contacto con la sartén y que sea casi casi una cocción unilateral, ¿no? Con la mayor parte de la cocción por el lado de la piel, logrando una piel crujiente y al último momento, una vueltita nada más y sirves. ¡Listo! Ya llegó, ¿sí? Ya llegó, ya está aquí. Ya, bueno, voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo rápido para que pueda, que el tiempo... Si no puede llegar solo. ...no está el tiempo, señores. Que se pongan los suecos. Checho, ¿qué pasó, mi hermano? Dios mío, bueno, entremos cantando, hermano. Dale, Checho, dale, Checho, que si no te apuras no vas a llegar. Por fin llegué, papá. Tarde, pero llegar es lo importante. Perdona todo. Discúlpeme, tuve un problema personal. Primero pedíle disculpas al jurado, ustedes saben el respeto que le tengo a ustedes. He tenido un problema personal. Y sobre todo a ti, que te quiero un montón. Yo también. Lamentablemente no pude llegar antes. No se preocupe, Checho. Pero bueno, acá estoy para seguir peleando. Bien, Checho, no. Y estar con los chicos que son como mi familia. Vamos a tu estación, hermano. Eso sí, no vas a tener receta, Checho, caballero. No, no importa. Va a tener una consecuencia esta pequeña tardanza, pero igual te queremos. Checho, ¿qué está pasando? O sea, usted entra a la mitad del partido. Dale, Checho, dale, Checho, que te tienes que apurar, que una rica trucha frita, a los juradosas de deleitar. ¿Qué vamos a preparar? Cuéntame, Cristian. A ver, voy a ir a Cristian, acá lo tengo, Cristian. Él me va a ayudar. Déjame ver cuáles son los ingredientes. Checho, por si acaso tienes que preparar trucha frita, con sus papas doradas, arroz blanco y ensalada fresca con palta. Así que a volar. Vamos, Checho. Ahí vamos, ahí vamos. Chechito, vine acá a meter goles. Él puede venir cuando quiera. Le dan el pase y mete gol. Ya está. Acuérdense que va a terminar a tiempo el plato. Ay, abuela, 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 abuela. Participantes, quedan 30 minutos, señores. Ya pasaron 10. Vamos, señores, dense prisa. Vamos, Checho, vamos. Tilsa, ¿sabes cortar trucha? No. Tampoco, tampoco se corta trucha. Ay, ¿a tú no la vas a cortar? No. ¿Así la vas a hacer? Sí, pues ya se entera, pues, ¿no? Claudia, la está haciendo sin sacarle ni las espinas con cabeza. Yo preparo la trucha como quisiera dársela a mi hija. Sin cabeza, sin cola, sin espina, para que agarre y saboree. Bueno, aparte de por haber cocinado mejor, que es el motivo principal por el cual has pasado, ¿por qué crees que has pasado y que has entrado a la competencia? Concentración y, ¿sabes qué? Yo soy muy hiperactiva, entonces estoy tratando de bajar un poco mis energías para concentrarme en una cosa, en otra. Bien, 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 bien. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta cocina? Porque llevas dos días, realmente, este es tu segundo día. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Tres días, tres días. Tres, tres, tres. Tres días. Este es mi tercero. Este es tu tercero. Me encanta la potencia de la cocina. Ah, ya, te gusta que haya tanta potencia. La cocina es una cosa maravillosa. Me estoy acostumbrando, ya me estoy acostumbrando al fuego que tiene, pero la potencia, qué rico, qué rico. Se cocina, se hierve el agua al toque, se calienta el aceite al toque. Una maravilla. ¿Cómo va la cosa? Mal. Mal, mal. Hoy no estamos de buen humor para las entrevistas, ¿eh? Con medio brazo menos. Hay que quitarle las espinas. Dios mío. Bueno, el fin de semana ha pasado, aproveché y me fui al mercado. De verdad, la ceñito, si me está viendo, ¿sabes? Fuey y me quedé clavada en el puesto de pescado a que me enseñen cómo filetear. Así que vamos a poner en práctica. A ver si aprendí. Cristian Isla, ¿cómo va la cosa? Bueno, ya le saqué la columna a la trocha. Bien, bien, bien. Te veo motivado, hermano. Te veo motivado. Eso sí, te veo que te has cortado también, ¿eh? Conte. Aquí, mira. Uy, uy, uy. Ni cuenta me he dado, ¿ah? Que estoy endurecido. La cocina me ha endurecido. Cuando hay un participante herido, nosotros tenemos que encargarnos de él. No espero menos de ustedes. Es más, va a haber que ponerle la antitetánica también, por si acaso, después, ¿no? No, 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 por favor. ¿Tú has hecho trucha alguna vez? En mi vida. En tu vida. Pero este tiempo que no estaba viniendo, me fui a practicar a filetear. Estuve fileteando un perico. ¿Fileteando perico como lobo o fileteaste un perico? O sea, estuviste toda la tarde así fileteando perico. No, no, un perico. Uy, 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 ¿qué se nos queme el arroz? Dios, Dios. Por estar conversando, por estar... ¡Peláez! Hablando del perico, ¿se quemó o no? A ver. Por poquito se me quema el arroz. Por poquito. ¿Y por quién? Por Peláez, por favor. Señor, vaya para allá. Vaya para allá. En este momento no. Vaya para allá. ¿Qué pasó, hermano? Estuviste en el carro. Me contaron que estuviste en el carro. Se te paró el carro y has venido corriendo. Lo tuve que dejar por allá. Tuve que venir corriendo como tres cuadras, ¿eh? Pero ahora voy a buscarlo el carrito y espero que esté bien, mi hermano. Bueno, ¿aquí qué vas a hacer, Checho? El arrocito. Ahora va a hacer un arrocito ahí. Bien, 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 bien. ¿Alguna vez has hecho trucha? No, en la vida. En la vida. ¿Pero has comido muchas? Lo único que me tienes que enseñar es cómo sacarle las espinas. Uy, 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 hermano. A mal palo te arrima. Tú y a estas alturas deberías saber que yo aquí soy solo el mensajero, hermano. Los que saben cocinar son ellos. Yo sé que vienes, te gusta conversar conmigo y todo eso, pero si vienes, ayúdame con algo. El frasco para eso lo abro yo. La sal para eso lo echo yo. Ayúdame por lo menos a freír el pescado. Algo, algo, haz algo, hermano. Agua, 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 agua. Agua, 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 agua. Pelar papas calientes duele, pero hay que hacerlo rápido porque de ahí hay que pelarlas, cortarlas y meterlas a freír doraditas para que queden doraditas, doraditas. Estas manitas son lindas. Las saco de la sartén y se parte. Pero como yo soy precadida, tengo dos más, así que las pongo las dos. Mientras Claudia Berninson pela cuidadosamente sus papas, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos. Vamos, señores, dense prisa, vamos. Tiempo acá se pasa rapidísimo. Acostúmbrate siempre que pongas una fritura a ponerla de aquí hacia allá. Entonces siempre te aseguras de que no te va a salpicarte. Perfecto. Todo se ve muy bien. ¿Cómo vas, Tilsa? No muy bien. ¿Por qué? Porque el arroz no me está quedando bien. ¿Te acuerdas cómo se hace? Ya, mira, a ver, hazme caso. Pones aceite, pones un poquito de ajo, sal, agua, la cantidad de agua, la misma cantidad de agua que la cantidad de arroz. Primero pones el agua. Cuando eso empiece a hervir, lo pruebas que esté con el punto de sal buenazo. Cuando eso empiece a hervir, echas el arroz. Va a dejar de hervir porque estás echando una carga fría. Cuando vuelve a hervir, tapas y bajas el fuego al mínimo y le das 18 minutos. Te prometo que va a salir bien. Nivel 8 y la señora no sabe hacer arroz. Es mi triste realidad. El arroz está marchando ahí, ¿no? Ya está. Ya está listo. Perfecto. La truchita, estoy haciendo la verdura para la ensalada. ¿Ah, la has fileteado? Sí. ¿Y vas a presentar solo esos dos filetes? Sí. Yo te sugeriría que tengas, aunque sea un par más, por si acaso. Allá, por ejemplo, a Claudia se le rompió una. Ya. Puede ser que se te desarme un poco. Ok. No sé. Por favor, ¿qué se va a romper? Fuerte, su pecado recio, recio. Tiene personalidad. Ya, voy a ver, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. No, voy a leer nada más. Ya. Y luego, pensé hacer con una mezcla. Chuchito, por favor, chequea mi receta, pregúntame lo que quieras. Yo te ayudo, chuchito. Yo te ayudo. Ya, prepara tu aceite. Ya. Una buena cantidad de aceite y siempre por el lado de la piel primero, ¿ya? Primero. Sí. Lo puedo hacer acá, acá. Sí, si quieres, pero después vas a tener un tema para sacarlo. Ah, entonces le voy a decir una... Mejor en sartén, ¿te aseguras? Ya. Muy bien. Y la ensaladita, es una ensalada sencilla nada más. Un poco de pepino, un poco de tomate, unas lechuguitas. Soluciona, ¿estás? Tienes un poquito menos de tiempo tú. Bueno. Sí, ya, como sí, yo sé. Perdóname, papá, perdóname. Pero vamos, espera que salga bien para ganar el beneficio, que es lo importante. Perfecto. Bueno, como uno nunca sabe qué va a pasar, yo puse tres truchas, por suerte, porque una se me ha roto, así que ya tengo las dos lindas. Ya tengo el arroz, ya tengo las papitas doradas, solamente me falta hacer el alíño y la ensalada. Y creo que eso es todo y espero que esté todo bien. He tenido que volver a hacer el arroz porque no me ha salido muy bien, así que en la olla ya está mi segundo arroz y ya voy a empezar con la fritura. Estamos atrasados, pero lo importante es terminar nada más. Si sale bien o sale mal, ya es decisión del jurado, que ellos son los cracks. Lo único que hay que hacer es terminar con la receta. No hay otro. Bueno, estamos en el nivel ocho, un nivel de candela. El que se equivoca, se va. Ya no hay repechaje, ya no hay batalla de gallo, no sé cómo se llame, ya no hay. Así que es ahora o nunca. Se hace lo que se puede. Ya puse otra vez a hacer el arroz, así que vamos con las papas y a dorarlas. Si hay algo que me sale espectacular, son las papas doradas. Mientras Cristian Isla revisa cuidadosamente la fritura de su trucha... ¿Cuándo se sabe que estás lista? No sé, pero te quedan diez minutos, hermano, vamos, sí se puede, diez. Mira, no queda mucho tiempo y más bien falta hacer bastante. Estas papas tendrían que estar, yo pienso, sumergidas, ¿no? Es una papa que tiene que quedar toda crujiente. ¿Pero no es dorada? Sí es dorada, pero si la has ancochado previamente, lo que quieres es lograr aquí una superficie. Tranquilo, señor, este es papa dorada, no papa frita. Lea las instrucciones. ¡Papa dorada, señor Macías! Claudia, ya casi terminas. Casi, casi, me falta la ensalada y simplemente darle los últimos toques a la liño. Mira, hay un consejo que dicen los empresarios japoneses. Cuando tus peces están muy lentos en la pecera, tienes que meter un tiburón. Creo que este es el tiburón que hemos metido para que estos se pongan las pilas. Checho. Dígame, papá. Estás llegando tarde a la competencia, pero también al arroz. Sí. ¿O no? Ya está casi listo. Ya casi. Un poquito, un poquito. ¿Y la ensalada? La ensalada está ahí. Ajá. Acá las papas. Bueno, vamos a batallar con esa presentación un poco, ¿no? Sí. Ensalada parrillera. ¿Cómo le llamamos? Ensalada rústica. Ensalada parrillera cordobesa, Javi. No es rústica. Ensalada parrillera cordobesa. Bueno, esto es una cosa muy simple. Espero que esté impecablemente presentado. Sin exceso de aceite. Así es. ¿Te parecen esas papas realmente doradas? ¿La quieres más dorada? Yo creo que sí, ¿no? Mira, para ti te voy a hacer más doradita. Pucha. Vuelvan nuevamente, chicas. Vamos. ¿Por qué a veces siento que te desquitas conmigo, Javier? ¿Por qué siento eso? ¿Quieres más dorada? Más dorada, Vantárea. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Mientras Tilsa Lozano saca cuidadosamente sus papas del aceite para no quemarse, yo les cuento que quedan cinco minutos. Vamos, Tilsa, vas por buen camino. ¿Ves qué bien te está quedando? Vamos. Claudita, ¿cómo has avanzado de rápido? Ya estoy, solo me falta darle un toque. Me encanta cómo has elegido bien la vajilla, su tarro, sus papitas, lo veo muy bien. Preséntalo por la parte de arriba, por la pancita, por esa parte que está bien doradita. Pon tus mejores papitas, se ve muy bien que le hayas dejado la cáscara, no te olvides de echarle sal aquí. Ahorita, mija. ¿Ya? Y te aconsejo que la ensalada la presentes en otro bolsito. Nelicita, tú sabes que si hay algo en lo que yo me pulo, es en la presentación. Este plato lo veo un poquito... Este... Este para mí. Pero igual, mételo en la tronchita más. Acuérdate que los dos platos se deben ver bien, porque nunca sabes cuál vamos a escoger. Checho, ¿cómo vamos? Llegando tarde a todos, como siempre. Ya, hay que dorar bien esas papas y darle una buena fritura, porque acuérdate que no están bien zancochadas. Ok. Ya, Checho, vuela porque queda poco tiempo. Te queda muy poco, vamos. Ok, gracias. Participantes, quedan tres minutos, señores. Bueno, acabo de pasar y las únicas que tienen la trucha entera, como te la sirven en la sierra, cuando vas en el Ande del Perú, son Claudia y Tilsa. Los demás chicos las han partido en pedazos desiguales. Han hecho lomos. Han hecho lomos. Que no es muy clásico, ¿no? Ajá, filetes, perdón. Participantes, queda un minuto, señores. Esto ya está, ¿no? Checho, acaba ese plato, sí o sí. Y si no acaba, lo acabo con él. ¡Vamos, Checho! Bueno, miren cómo Cristian Isla está ayudando a su amigo el Checho Ibarra. Vamos, vamos, Checho, vamos, Checho. ¡Va la cuenta! ¡No, Peláez! ¡10! Vamos, Checho, ¡9! ¡8! ¡7! ¡Más rápido, Peláez! ¡Hay que hacer televisión! ¡Vamos, Peláez! ¡Vamos, no, Peláez! ¡La gente se duerme en su casa! Igual que con Renatito y Eribe. No, pues, Peláez, estricto, como con Renatito. Como con Renatito, acá todos por igual. ¡Manos atrás, señores! ¡Ah, qué grande, Cristian! Gracias, mi hermano. Lo terminamos, lo termino con mi amigo. Muy bien, participantes. Tremendo trabajo el que acaban de hacer con esas truchas. ¡Felicitaciones! Buena suerte, queridos jurados. Buena suerte, participantes. Esto es correcto. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Apuntando, apuntando. Muy bien. Yo solamente le pondría sal en las papas. Después, muy bien. En un restaurante de la sierra. Perfectamente. Gracias, Nelly. Qué honor hacerte acordar a la sierra. Bien sazonado. Le falta un poquito de cocción al arroz. Una nadita. En verdad, creo que eres una contrincante peligrosa. Gracias. 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 Claudia Berninson, una contrincante muy peligrosa. Es de temer, ¿eh? Es de temer. Es de temer. Ahí con esa garita que no mata a nadie. Mira, tomando sabidito, tranquilo. Se puede llevar toda la platita. Ten cuidado. La papa está cruda. Ya, ese sí. Tu arroz, creo que es la primera vez que lo haces bien. La trucha, aunque no se ve bien, está rica. Sabe bien. La ensalada, aunque tampoco se ve bien, está rica. Es el producto de tu tardán, que has llegado con las justas. Le pido disculpas, Nelly, la verdad. Tiene sabor. Tuve un problema. Si está bien, ¿está bien? Bien, Nelly, ¿te gustó? ¿Te gustó? Vamos. Mira esto, mira esto, Checho. Esa es la cámara. El secreto del sabor de Nelly. Es el fiel de la casa. Servia purada. Ensalada cordobesa de parrilla. No es cordobesa. Se ve horrible, pero sabe rica. Esa es de porteña, a pelades. Los sabores están buenos, pero... Faltan las opciones y la presentación. No me alcanzó. Concéntrate para el siguiente plato. Mil disculpas, hermano. Qué tarde, saqué la palta así, pa, 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 y no me di cuenta. Discúlpeme, mi hermano. Otro día, estuviera estado bien. Pero hoy tienes una contrincante acá. ¿Ya? Que está mejor. Yo no cocino. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Aprendiendo a cocinar con ustedes. Está mejorando, ya. Aprenderse en tu casa. A mejorar, no. Acá aprendo, acá. Acá quiero mejorar con ustedes. Vamos, Checho. Vamos, Checho. Que sí se puede. Que todo depende del segundo plato. Vamos. Le faltó un poquito el arroz, ¿no? Un poquito. Sí. Bueno, ¿no? Gracias, gracias. ¿Sabes por qué? Porque sigo al Maestro. Tu canal de YouTube, lo tengo todas las mañanas ahí viéndolo. Todas las mañanas. Me faltó un poquito, ¿no? Un poquito. Fascinado. Y el sabor está muy bien. A ver, Nison. Voy por ti. Voy por ti. Dile. ¿Qué cosa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De la paz, de la paz. ¿Y el arroz? Acá. ¿Y por qué no está en el plato? Porque no entraba. Uy, 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 no llegó a servir. Pero el arroz está, señores. El arroz está. Yo lo veo. ¿Qué falta de sal? Vamos a ser sinceros. Las papitas están riquísimas. La trucha dorada se ve. No sé cómo estará por dentro. Y el arroz se quedó en la olla. Muy bien, muy bien. Acá alinear nomás, porque la palta te ha tocado buenaza. Pero faltó el arroz. Y eso era algo importante. Pero muy bien esto. Gracias. Parece que realmente esta noche va a estar reñida, señores. Muy bien las papas, muy bien la trucha. La ensalada está bien, pero no muy bien. Esto está increíble, pero no lo pusiste en el plato. Vamos, Tilsa. Hay que ver qué dicen nuestros jurados. Acompáñenme. Han habido dos que me gustaron mucho, pero uno tiene que ganar. Para mí hay otro que tenía mejor sabor la trucha, mejor aderezo, y el arroz también estaba mejor. Entonces, yo me voy a inclinar por esa participante. Para mí hay dos participantes que creo que coincidimos, que son los dos que han resaltado totalmente. Creo que me ha gustado más el sabor y me voy a inclinar más por ese lado. Estoy de acuerdo con ti. Bueno, dos, uno. Vamos. Bien, queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí, señor. Unánime. No, señor. Cómo me duele. Dividido. Poca cosa me duele más en la vida que sentir a un jurado dividido. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha preparado la mejor trucha frita. Les comento que no ha sido una decisión nada fácil, señores. No ha sido unánime la decisión de nuestro jurado. Queridos jurados, ¿quién es esa persona? El participante ganador de este primer desafío de la trucha frita es... Cristian. ¡Bien! 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 ¡Participante Isla! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, participante Isla! ¡Bien! No le digo, no le digo. La trucha es mi plato. Es mi plato la trucha. Usted se ha librado de una dinámica que le va a quitar muchísimo tiempo a sus compañeros. Más adelante le voy a explicar de qué se trata. Pero antes les cuento que a mí me encanta vivir preparado, señores. ¡Epa! ¡Bien lo preparado que yo paro! Y yo quiero refrescar nuestro aliento, señores. Además, miren todos los sabores que tengo. Menta, sandía, fresa, cereza, naranja y mora, señores. Tremenda cantidad de sabores. Voy a pasar a ofrecerles... ¡Una masía! ¡Por favor, qué rico! ¡Clásico como yo! ¡Menta, mora! ¡Menta, menta, menta! ¡Menta, menta! ¡Menta y mora! ¡Menta y mora! Ustedes saben que después de ir a una cebichería, ¿qué es lo que te dan siempre? Un chiclecito, un caramelito. Y estos boogies, también ricos, ¿sabes? Me han gustado. Yo ya tengo mi boogie, ¿ah? ¡Ah, también! Tengo un cariño para boogie, ¿ah? ¡Ah, caramba! ¡Después de una buena trucha! Boogie yo necesito. La tomo, me siento en la ducha. ¡Frescura! ¡No me limito! ¡Lo boogie, lo boogie, lo boogie! ¡Tata, tata! ¡Lo boogie, lo boogie, lo boogie! Además, abrirlo es sencillo y vienen 10 chicles por caja. Increíble. Realmente lo que necesitábamos para refrescar nuestro aliento. Increíble. Y ahora sí, señores, momento de hablar del segundo plato de la noche. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el segundo...